Buenas tardes a todos, creo que ya no lo hemos dicho, pero una vez más, en la buena forma de su fiesta. Hoy es una alegría, en un día, que es importante para la cultura en español, porque en este momento Rafael Chilver se está presentando un libro en el Instituto Cervantes, también se está inaugurando una exposición de una pintora portuguesa, holandesa, española, que viene en España, Saskia Moro, y que muchos amigos tienen el corazón dividido, no sabían si estar aquí, si estar en el Cervantes, y para colmo, otros tenían que estar en la Fundación Morroquial, en un encuentro sobre literatura, memoria, ¿no? 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 ¿No sabía? ¿No sabía? Es decir, era un día de muchas actividades, y que haya que elegir o estar aquí, no soñar, no soñar. Pero quiero referirme a esto de la cultura española de Portugal, y de Portugal devolviendo a la cultura española, porque esta revista ha nacido, supongo, con el ánimo de servir del puente, de servir, de dar a conocer y de cumplir aquello que Teopoldo Alas Clarín decía en el siglo XIX, que todos los medios de comunicación españoles deberían traer artículos en portugués, no de portugués, sino en portugués, de portugués, y lo medio portugués, en español. El pueblo Alas Clarín defendía que cada uno debemos usar nuestro idioma para expresar nuestras raíces y nuestras culturas, y podemos entendernos. Me parece que era un pensamiento absolutamente avanzado y insólito de una persona que nunca nos la habíamos imaginado, un escritor como Alas Clarín, que no nos lo teníamos imaginado reflexionando sobre las distintas nacionalidades o naciones que habitan la dimensura ibérica. Era muy propio de otros escritores fronterizos o catalanes, pero no de un hombre que nació en gobierno y que nunca se había definido por una especial afán nacionalista. Defendió, y lo defendió más de una vez, que en España no solo deberíamos conocer a los grandes, sino que deberíamos conocerlo en su propio idioma. Esta revista cumple el sueño y tiene ya una serie de números y nos acerca a nosotros mismos, nos acerca a lo mejor que somos, que son las letras y las palabras de las que somos hechos. Pero nos van a contar promotores, editores y artífices de la revista, como son Antonio Sáenz del Dado, Antonio Franco y Rosa del Cero, que son los que posibilitan que nos podamos encontrar periódicamente, ya por quinta vez, con esta revista suroeste, que en este caso no es por esta imagen por la que se presenta la revista. Ha coincidido que en este número teníamos la imagen de José Saramago, pero ya teníamos previsto, y cuando se nos ofreció, aquí en la Fundación nos habló de una fotografía y ya estaba previsto que esta revista, que esta casa, había nacido también para ser sede de una revista que se llama Sura de Sede, y que ha tenido aquí, en esta contraportada, a grandes nombres de la literatura portuguesa y de la literatura de Puebla. Bienvenidos. Habéis llegado a nuestra casa y vamos ahora todos juntos a navegar, si os parece, porque necesitamos seguirnos encontrando entre nosotros y también encontrarnos con nosotros. Así que, bienvenida y gracias. Muchas gracias.